Muchas gracias por participar. A través de este webinar queremos hacer llegar no solo las últimas novedades de la cadena, sino también hacer un repaso de todos nuestros establecimientos. Por eso voy a comenzar mencionando dónde nos encontramos. Para aquellos que no conocen nuestros hoteles, Bahía Príncipe es una cadena española que tiene presencia en Palma de Mallorca, en Tenerife, con hoteles cuatro estrellas, y en el Caribe con presencia en República Dominicana, México, Jamaica y próximamente un nuevo destino, del cual ya lo vamos a mencionar durante este webinar, con hoteles cinco estrellas, On Inclusive y las cinco estrellas Gran Lujo, que son los Luxury Don Pablo Collection. ¿Por qué, digamos, vamos a hablar de una manera general, por qué ofrecer nuestra red de hoteles? Una de las características es nuestro sistema On Inclusive y todo lo que él conlleva, desde el servicio de toallas para piscinas y playa, un programa internacional de animación, tanto para adultos como niños, actividades especiales para los pequeños de la familia, y sobre todo nuestra característica principal es el servicio de comida y bebida. Contamos con más de 40 platos en nuestros bufets, comida nacional como internacional, bebidas locales y refrescos gratuitos, restaurantes temáticos a la carta, donde podemos encontrar restaurantes de comida mediterránea, mexicana, japonesa, italiana, no quiero olvidarme de los gris y de los gourmet. Hay snack bar de playa con comida americana y mencionar que tenemos una reposición diaria y gratuita del Frigo Bar, lo que son los hoteles Grand, digamos, con bebida local y bebida internacional y premium en los hoteles Luxury. No solo se van a la playa a descansar y a disfrutar de la comida, sino que también ofrecemos deporte para todos los gustos, desde los tradicionales fútbol, cancha de tenis, gimnasio, canchas de golf, mini golf para los más chicos, tenemos una hora gratis al día de snorkel, vela, aquagym, hay clases de iniciación de buceo, y con cargo tenemos los conocidos como tour de pesca, la banana, las motos acuáticas. Por la noche ya se podrá disfrutar de nuestro pueblo príncipe, con teatro, donde se ofrecen funciones por la tarde para los chicos y por la noche para adultos. Hay casinos, hay discoteca con entrada gratuita y consumición de bebida local gratuita, y también contamos en todos nuestros hoteles con una pequeña zona de tiendas y de artesanías. Entre las últimas novedades se encuentra lo que llamamos nuestro recepcionista virtual. ¿Esto qué es? Es una aplicación para los nuevos teléfonos con Android o Apple, desde allí tenemos no solo acceso para, digamos, realizar las reservas de los restaurantes temáticos que ya mencioné, sino también que podemos reservar el spa, ver dónde estamos ubicados dentro de los complejos, porque hay complejos enormes, y qué servicios tenemos a nuestro alrededor. Agendar los horarios de los espectáculos, las clases de baile, así como generar una consulta directa al concierge, o chatear con los pasajeros del mismo grupo. Dentro de los diversos, digamos, productos que estamos ofreciendo, estamos impulsando lo que es el segmento familia. Hemos renovado los parques de agua, un sector de juegos para los más pequeños, se encuentra el Bahía Scout, que es donde separamos a los chicos por edades, para que disfruten de actividades no solo recreativas, sino también educativas. Un poco para adentrarnos en las, digamos, en los diferentes establecimientos por destino, vamos a comenzar con lo que es Bahía Príncipe, Bávaro o Punta Cana, que a partir del 2016 se venderá cada hotel por separado. Hoy bien puede tocar la habitación, ya sea en lo que es Bávaro o Punta Cana, si compramos alguno de los hoteles, de alguno de estos dos hoteles, pero esto cambia y es a partir de enero. Para los que no conocen Bahía Príncipe, el complejo se compone de tres hoteles grandes, Bávaro, Punta Cana y Turquesa, que son hoteles cinco estrellas, all inclusive, los típicos a los que nos remite la imagen de las propagandas que muestran el Caribe. Y dos hoteles luxury, donde se puede experimentar un servicio exclusivo y personalizado, en este caso el Esmeralda, que es para familias, y el Ampar, que es solo para adultos. El Bahía Príncipe Turquesa es donde se potencializó, digamos, lo que era el producto familia, con habitaciones Family Master Suite, con capacidad de hasta ocho personas, siempre mínimo tiene que haber dos niños, vemos ahí en la imagen un plano de lo que sería la habitación, son dos habitaciones confirmadas, comunicadas, cada una con su baño. Este hotel está a unos ochocientos metros de la costa, es el más alejado, dentro de un complejo de casi cuatro mil habitaciones, pero, digamos, está cerca de lo que mencionamos anteriormente, que es el producto familia, con los parques acuáticos, la Baby Station, donde está el Bahía Scout. Y hay constantemente carritos que te llevan desde el hotel a la costa, así que no hay ningún problema, se puede estar en cualquier momento cerca del mar. Lo que es Bávaro Punta Cana, son villas con tres pisos de altura, sin ascensor, exactamente iguales unos a otros, no nos damos cuenta cuando estamos en uno o cuando estamos en otro, y recordemos que una de las novedades era que se va a empezar a vender por separado a partir del 2016. A uno de los costados, digamos, del Bávaro Punta Cana, tenemos lo que es el Luxury Don Pablo Collection Anbar, que es un hotel solo para adultos, en el cual en los últimos meses se han renovado todos los espacios comunes, los lobbies, los bares, hay nuevos restaurantes de especialidades, como el Rodicio, hay, digamos, se modernizó todo lo que sea la piscina, con el área de jacuzzi, se inauguró un sushi bar, el hotel está completamente a nuevo. Del otro lado, digamos, en contraposición tenemos el Luxury Esmeralda, Don Pablo Collection, que en este caso es para familia. Todos los Luxury cuentan con un servicio de mayordomía cada cuatro habitaciones, caja de seguridad sin costo, carta de almohadas de aroma, amenidades VIP, bebidas premium en el privo bar, y un acceso a restaurantes temáticos todos los días. Que la diferencia con los Grand es que los Grands, según cuantas noches te quedes, vas a tener acceso a los restaurantes temáticos. Ahora bien, cambiamos de destino, vamos a ir a la Romana, donde, digamos, podemos disfrutar de un hotel Grand y de un hotel Luxury, uno al lado del otro. El Grand es un resort con un encanto especial, pequeño, y coqueto, está totalmente reformado y además tiene unos fantásticos jardines tropicales. El Luxury One Bill, solo para adultos, con todo el servicio de Don Pablo Collection que hemos mencionado ya con el Hotel Esmeralda, otra característica que podemos mencionar aquí, pero que es común a todos los destinos, es que el que se hospeda en un Luxury puede usar los servicios del Grand. Si ya nos vamos para la Sierra de Samaná, a una hora 45 minutos de Santo Domingo por una autopista nueva que acorta las distancias, nos podemos encontrar con la Perla de la Cadena, que es el Hotel Luxury Bahía Príncipe Calle Levantado, es un hotel solo para adultos, que no solo ofrece el mejor servicio, sino también lo peculiar de ser el único hotel en la isla. A esta isla vamos a llegar desde Simibaes, que es nuestra, digamos, nuestra recepción, del lado del continente, que está a cinco minutos del malecón de Santa Bárbara de Samaná, a cualquier hora de llegada nos estarán esperando con una copa de champán y toallitas para refrescarse, el hotel va a, digamos, va a ofrecer todos los servicios de Don Pablo Collection, que por ejemplo, en este caso, podemos pedir que nos desarmen el equipaje y nos hagan el primer planchado, para que vean lo que es la calidad del servicio, y a través de las imágenes podemos ver la amplitud y la refinada decoración de las habitaciones, así como, por ejemplo, que las villas playas tienen un jacuzzi dentro y uno por fuera. Lo que en noviembre del 2005 va a acontecer es que se va a reabrir el Hotel Bahía Príncipe Samaná como Luxury, es uno de los primeros hoteles de la cadena en el área de Samaná, antes, digamos, estuvo mucho tiempo en remodelación, será un hotel de lujo con los servicios, digamos, personalizados y VIP, y como su playa es, digamos, de menor extensión, se prevé a dar el servicio de traslado a un sector de la isla de Cayo Levantado, que va a ofrecer un servicio de bebida para los huéspedes del Samaná. Este traslado será continuo y la mayoría de sus habitaciones, digamos, podemos mencionar que tendrá vista mar. Va a ser, digamos, una buena opción para, digamos, para combinar lo que es Samaná. No olvidemos mencionar que también ahí tenemos el gran Bahía Príncipe y Callacúa con impresionantes vistas, con la particularidad de que su área de recreación nocturna, que sería el Pueblo Príncipe, se encuentra en el centro de Santa Bárbara de Samaná a cinco minutos andando del hotel y esto permite que tengamos una conexión directa con lo que es la cultura local. Si nos pasamos para el otro lado, digamos, para el lado de las terrenas, nos encontramos con el gran Bahía Príncipe y el Portillo, donde se inauguraron, digamos, como una novedad, en este año, las habitaciones Family Master Suite, aquellas que nombré en su momento con turquesa, son habitaciones, dos habitaciones confirmadas, comunicadas, para familias, mínimo tiene que haber dos niños. Más cercanos ya a Puerto Plata y de las localidades de Susuey Cabareté, tenemos el Bahía Príncipe San Juan. Este hotel se culminó en el 2000, digamos, en el 2015, culminó su proceso de remodelación, ya que pasó a ser de un 4 estrellas a un 5 estrellas, se remodelaron las áreas públicas, las oficinas, contamos con nuevas habitaciones suite, donde el espacio de habitación está separada, como podemos ver en la foto, entre la habitación y la sala de estar. En este destino se realizan muchas actividades deportivas, como el surf y el kaiser, y es el único hotel, es un hotel donde van muchos jóvenes, es el único hotel de la cadena que hospeda grupos de estudiantes. Ningún otro hotel de la cadena hospeda estudiantes, a partir ya del 2015. Solo va a quedar en San Juan y es un hotel, tenganlo en cuenta, estacional, que en temporada baja se cierra. Vamos a pasar ahora a hablar de otro de los destinos, ya combinamos con un poco de manera general lo que eran las novedades y una pequeña información breve de cada uno de nuestros hoteles en República Dominicana. Nuestro segundo destino es Rivera Maya, estamos precisamente en Acumal, unos 100 kilómetros al sur de Cancún. Ya desde el principio de este año se cementó la venta de este hotel, contamos con, digamos, de este complejo, perdón, contamos con cuatro hoteles, dos gran, que son el Gran Bahía Príncipe Cobá y el Gran Bahía Príncipe Tulum, y dos Luxury, el Luxury Acumal, Don Pablo Collection, que es para familias, y el Sian Khan, que es solo para adultos, pero es un hotel particular, ya veremos por qué. Gran Bahía Príncipe Tulum, con particularidad de estar cerca del delfinario, donde todas las mañanas se ofrece un espectáculo para todos los pasajeros del complejo de Rivera Maya, y por la tarde se puede ofrecer por un cargo extra diferentes actividades, como dar de comer o nadar con los delfines, y demás. El Gran Bahía Príncipe Cobá, donde al igual que en el Turquesa y en el Portillo se disponen estas habitaciones para familias, tanto se reserve, algo que no mencioné antes, perdón, tanto se reserve la Family Junior Suite o la Master Family Suite, se encontrarán con que las habitaciones también se les va a traer a los pequeños como príncipes, digamos, se los van a esperar con batas, con pantuflas, con cesta de golesinas, con remeras, globos, todo para el servicio, digamos, para que los niños se sientan como príncipes, así como que en el espacio del buffet tendrán un espacio para los chicos con comida especialmente preparada para ellos. Como todo destino, contamos con hoteles luxury, aquí va a estar, digamos, el Gran Bahía Príncipe Acumal, es un hotel que es para familias con todo el lujo y el servicio de Don Pablo Collection, que agregó durante este 2015 un área de nuevas habitaciones que pueden confirmarse con vista mar. Y para terminar este destino, el Luxury Sian Khan, que es un hotel particular ya que está dentro de un campo de golf de 18 hoyos de renombre internacional, con habitaciones tipo love, es un hotel totalmente diferente a los que están sobre, digamos, la costa, sobre Tulumco, Bauer, son los repartidos en el campo de golf, hay un transporte frecuente a un área de playa reservada para estos pasajeros, son solo los 15 minutos del hotel a la playa. Pueden ver aquí lo que son las habitaciones, también con todo el lujo y los servicios de Don Pablo Collection. Y para ir cerrando, nuestro, digamos, nuestro último destino es Jamaica. Jamaica, estamos a 35 kilómetros del aeropuerto de Montego Bay, en Runaway Bay, con dos hoteles, un Luxury con habitaciones vista mar y un gran Bahía Príncipe Jamaica con habitaciones, digamos, mucho más espaciosas y con todas las actividades de recreación que el pasajero pueda pedir. En estos hoteles, al ser una cadena española, digamos, pretendemos, intentamos que el personal entienda lo que es el español, entonces es un plus a todo lo que es el servicio. Ya, de manera general, podemos, que sepan que estamos ofreciendo otros servicios como, bueno, todo lo que es Bahía Spa, con todos los circuitos para la relajación del cuerpo, del alma, organizamos bodas simbólicas, ilegales, encuentros vice, congresos, convenciones, que tengan en cuenta que a partir de 20 personas cotizamos como grupo, estos grupos se cotizan, digamos, en un departamento especializado y tratan de hacer cumplir todos los sueños del grupo que el grupo es el. Como última novedad, pero no por ello la menos importante, sino que todo lo contrario, es que a partir de finales del 2016, principios del 2017, contaremos con un nuevo hotel en Aruba, más precisamente en Baby Beach, está proyectado ser un hotel con unas 900 habitaciones, es un luxury que estará dividido por un sector para familias y uno exclusivo para adultos, va a ser un hotel a nuevo y eso es muy importante tenerlo en cuenta más que nada en Aruba. Bueno, con esto un poco he culminado lo que es la presentación en...